Ese juego lo jugué hace mucho, ya no me acuerdo La verdad Creo que en su momento usé hasta Save States No es Spearwood ni nada, solo Vamos a jugarlo un rato Audio, ahí está, más o menos bien De hecho, creo que el micrófono está alto Nah, está bien Hoy sí voy a subir el volumen de mi lado Aunque la música en Castelvania regularmente está muy buena No es Spearwood ni nada, solo No es Spearwood ni nada, solo No sé si atrasa, valía la pena algo No es Spearwood ni nada, solo Son los que tengo que configurar las diagonales Voy a jugar el Shantae Half Genie Hero El que salió para PC Que es menos metroidvania Es más como aventura Pero ese va a ser Sí, yo creo que va a ser ese Está muy entretenido, ya lo había jugado Solo que ahora lo voy a jugar en Hard Mode A ver qué tal Qué tan difícil está Ah, sí Sí, sí, es el último que salió Ya jugué los demás Todos los demás juegos están muy entretenidos Posteriormente tal vez juegue los que son más metroidvania Excepto el de Game Boy Color Porque ese está Está más cansado En total que son Cuatro juegos de Shantae Ah, los que son como un... 2D, sí, el de Epa Knight Templar Son el La venganza de De la pirata, no recuerdo su nombre ahorita ¿Ruti? No Y el Ah, no me acuerdo, sí Están muy buenos también Por ahí lo debo de tener también No, de hecho sí los tengo, porque ya los jugué Hubo una temporada Que estuve fuera de línea Y dije, voy a jugar Todos los Shantais Oh, shit Y fue lo que hice En general recomiendo todos los Shantais, excepto el de Game Boy Nada más si quieren Solo por el hecho de jugué Shantai Tengo que configurar la diagonal, se me hace Sí Déjame configurar la diagonal, porque Tengo entendido que Castlevania 4 Puedes Atacar en diagonales Left and right Estos caballos se pierden en el fondo Hoy estoy jugando con joysticks Estoy usando Un control de Bluetooth Pero conectado vía cable Así que lo identifica como un De 360 Mi control de 360 Se dañó los gatillos Y no me gusta jugar con Uno de Playstation 3 No quería agarrar eso Ok Iba bien, iba tan bien No me acuerdo ya de nada de este juego Short 4 Bueno, ahí va en gustos Yo no soy muy fan de los controles de Playstation Soy más de De los de Xbox Xbox Pero sí, funcionan bien Digo, ahí lo tengo de emergencia Si un día me falla el de Los dos que tengo Ahí, ahí tengo el de Playstation Ah, qué güey Debió haberlo ¿Debió haberlo Otro pinche caballillo Ahora sigue este, güey Ah, no No hay También lo jugué Igual vía emulador El muramasa de Yo jugué el de Yo jugué el de Wii Porque ayer Ayer dije que había dos muramasa Pero no es cierto Nada más hay un muramasa Salió para Para Wii originalmente Y después salió para Playstation 2 Pero creo que el de Playstation 2 Corre a 30 frames No recuerdo, la verdad Pero jugué el de Wii también El mismo que estás jugando Yo lo jugué Pero Igual lo jugué con la chica No No quise darme una segunda vuelta Para ver la historia Del chico No sé qué tanto varía Pero el juego está muy bueno Bueno, a mí me gustó el muramasa No lo suficiente para darle una segunda vuelta Porque es frustrante En algunos puntos Unos jefes son Este Están bien rotos Y si tienes que hacer mucha No sé si habilidad O Usar mucho lo que es El El rol que te hace invencible Porque si se pone medio feo Más adelante Ya no quise jugarlo otra vez Con el chico Aunque la historia varía Y el final también es distinto Según había leído Al final del juego Ah, lo jugué en difícil Y si, se pone medio frustrante Así que Bueno, suficientemente frustrante Para no que darle una segunda vuelta Quién sabe Si a lo mejor se lo hubiera jugado en normal Hubiera querido hacerle la historia del chico Yo ya terminé cansado Para cuando termine el juego No me arrepiento de ver el juego Difícil, pero Sí Ese cuervo no lo había visto Qué diferencia Si ayuda mucho El latigazo diagonal Ah, ese poder Nunca lo uso No recuerdo cuánto me duró El juego Justamente A ese día que estabas jugándolo Este Me dio curiosidad Checar cuánto duró el juego Pero Vi que Twitch cambió Otra vez el layer Y las colecciones De Ahí está el code Nice Este Las colecciones que haces en Twitch Ahora son menos visibles Así que Andaba viendo cómo Hacerlas más visibles No Por lo mismo Andaba Andaba jugando con la A ver cómo hacerle Canal ¿Dónde estás? ¿Monitor? Es el monitor Rápidamente PISP Aquí está Monitor Sí Este Twitch Ya no están las colecciones a la vista Antes aparecía acá arriba Ya no están Ahora tuve que hacer una lista De cosas Porque Ya no encontré nada ayer Tuve que hacer una lista en Google De los juegos que tengo Que tengo ya Ya hechos El gameplay Y entre ellos está el Muramasa Por acá abajo Aquí está el Wii Donde está Ahí está Ok No recuerdo quién es el jefe Del segundo nivel Pero íbamos bien Creo que Medusa Ok No me rellenan la vida Pensé que era el jefe Del nivel Total Por eso me confié Y me fui YOLO Para matarlo Es que en diciembre Creo que había comentado Por allí En diciembre Mi cantidad de trabajo Pero en enero es Así que en diciembre Probablemente voy a estar Haciendo stream Desde antes Probablemente Martes Miércoles En adelante Ya voy haciendo streams Así que ya otra vez Tengo una lista de juegos Que voy a jugar Mínimo esta semana Así que así estaré Creo que A partir de los martes De todo diciembre A jugar más Las vacaciones Juegos clásicos No tan clásicos Y Más juegos clásicos Rondo Blood Jugué el Castlevania Chronicles Que incluye El Rondo Blood Es la versión de De Super Nintendo Del ¿Cómo se llama? No bien Entonces El Dracula X Es la versión de Super Nintendo Creo que si jugué El Rondo Blood Pero jugué la versión De PSP El Castlevania Dracula X Chronicles Que es como que Una versión remasterizada Epa Subcero Pobre Gracias por el Por el Host Déjame ver Ah gracias Ahí está Me aparece Sí El Rondo Blood Está muy bueno Hubo Después jugué El PSP Tiene la versión Remasterizada Y la versión clásica Después ya jugué la versión clásica Fuera de línea Para ver Igual ya ves que Menos vida Gastar y así ¿Qué robé jugando? Sí En diciembre voy a estar jugando más Porque ya se redujo Mi cantidad de trabajo Así que voy a estar En diciembre En enero probablemente Otra vez voy a desaparecer Y nada más los fines de semana Así que Yeah De todos modos Es una buena ocasión Para terminar juegos Que tengo atorados Desde Hace mil años Entre ellos Castelvania Tengo semanas Jugando Queriendo jugar Castelvania 4 Ya lo había jugado Anteriormente No lo No lo tengo dominado Este Pero ahí ando jugándolo Y está muy bueno Aquí Sí Estamos como A 30 Nada Estamos No tengo idea ¿Qué temperatura estamos? Ah aquí está Estamos a 19 en el exterior Pero 19 grados centígrados En En interiores Estamos Según esto Como a 11 Si no estás en el sol Pero yo soy muy friolento Tengo que cuidarme mucho El tema de la Del frío Me enfermo muy rápido Así que me tengo que tapar Un montón A diferencia de los Cancelvania Anteriores Estaba comentándolo Hace rato Disparar En diagonal Es una delicia Un montón De enemigos Que salen En diagonales Y simplemente Al caer Usando la diagonal Cubres todo el área Así que Te protege mucho más Y es más fácil Pasar los niveles Con más vida Sí, es que Aquí en Monterrey Estamos acostumbrados En veranos Llegamos a los 45 grados centígrados Así que Los 30 Y los Los 30 son Ok Los 23 Los 20 son Súper frescos Este Y de ahí para abajo Anduvo el Chishu Sí, se pasó por aquí Y me preguntó Sobre el juego De Muramasa De que Qué onda Y pues Creo que le mencionaste Que lo había jugado Alguien que Alguien que tú Conocías Lo había jugado Y ya le estaba Platicando Que lo jugué En Con la chica Igual En difícil Y que sí se pone Medio perro En difícil Por el tema De que tienes que Este Medio dominar En qué momento Hacer el rol Que te hace invulnerable Porque si no Te hacen pedazos Y que no sé Si recomendarlo Jugar en difícil Porque Ya no te dan ganas De continuar la historia Bueno No continúa la historia Sino ya ves que Una vez que terminas El juego Te dan la opción De jugar Con el chico Para continuar La otra mitad De la historia Y ya no quise hacerlo A lo mejor Un día Lo hago En juego Muramasa Otra vez Pero con el chico Nada es para ver La otra parte De la historia No debería haber pegado No sé si esas gotitas De agua Me hacían daño Sí, aunque El juego Es suficiente El de Ah, shit El de DMC Como para jugar La historia De Virgil Pero Sí está Sí se pone Medio pesado También el pollillo De repente También está En Castelvania Es muy fácil Encontrar Lo que son Los pollitos Enterrados Ya ves Una pared Y la checas Inmediatamente Y ya No hay nada O qué vamos No Este, de hecho Esta semana Tengo Programado Bueno, mejor dicho Me dieron ganas Jugar El de Shantai Half Geni Hero De La versión de PC Que salió en Steam Por ahí lo tengo Y voy a jugar También Bueno, también Retro Es Metal Gear Twin Snake De GameCube Ahí tengo El CD Lo quiero jugar Porque Quiero vender El disco Digo, ahí lo tengo Ahí lo tengo El disco El fucking Wii Ni siquiera tengo Lo tengo conectado Así que voy a jugarlo Para venderlo Porque no lo uso Está nuevo El disco Como no tengo Capturadora Así es Sí, exactamente No le doy uso Tiene Fácilmente Puedo decir Que tiene Dos años El disco Ahí Dos o tres años En la misma repisa Donde lo tengo Sin moverse Desde que lo compré No lo he jugado Una capturadora Yo consideraría La capturadora Nada más Si tienes Las consolas Conseguir un Playstation 3 Está muy fácil Pero Es que los juegos De consolas Se me hacen Bien caros Los juegos Nuevos De consolas Se me hacen Caros Pero así Son los precios Así que Está bien Creo que no puedo Matar a ese Wey Ok No Sí Sí La ventaja Del físico O sea Si hay ofertas En Playstation Pero No se comparan Con las de PC Pero desgraciadamente Hay muchos juegos En consolas Especialmente Playstation Que nunca Vamos a ver Yo estoy Este Hay un juego Que se llama Dragon Crown Que es como Dungeons and Dragons Que nunca Salió En En PC Lo puedes Lo puedes jugar En PC Bueno ya la jugué En PC Mejor dicho Porque ya La emulación De Playstation 3 Ya funciona Adecuadamente Adecuadamente Nada más Tenía que saltar En ese momento De verdad ¿Cuáles juegos Tienes pensado Que nunca Que no creo En jugar Cuando tenía Cuando tenía El Playstation 3 Los juegos Que dejé pendientes Eran el The Laft of Us El de Lollipop Chainsaw Creo que estaba jugándolo Un pollo Un pollo Denme un pollo No me acuerdo Donde está Aquí ¿Se camina hacia allá? Yolo Yolo Ok no No hay camino Ese ya Creí que era Una Una plataforma Ah bueno El Lollipop Salió también Para Playstation 3 El de De hecho Los 3 salieron Para Playstation 3 Ah no El Zero Dawn Creo que No sé Todo el mundo Que lo vi Que lo jugó Lo salió En Playstation 4 Por ahí Si quieres No sé Que Puedes checar El El emulador De Playstation 3 No sé Que tan avanzado Vaya Pero Recuerdo que ya Se podían jugar Varios juegos Digo Si quieres Checarlo Ah Diferencias No sé Tal vez hubo Diferencias Por el tema De De desempeños Ah ok No sé En qué Dependa Para que funcione Un poco más O bien Hay unos juegos Que no funcionan De plano Que ya No voy a caer En la misma ¿Dónde los corazones? Tengo 27 No Pues te pérdidas Algunos juegos Hay unos juegos De Playstation 1 Que son muy buenos Ok No sé Tengo que ver Tengo que ver Si es 2D paso Es rabia que le juega a este juego Pues bueno No creo que ni que traiga Son niveles de agua Donde puedes morir si caes Ok ¿Cuántos días tengo? Una más Creo que los continuos de este son por clave Así que ahorita vamos a ver Si, la verdad si Aunque No creo Pollo Si, los castelvanias son de La mejor ha sido de claves Hasta las más recientes Ajá, nadie hubiera agarrado eso Ok, ¿cómo morí aquí? Ah Ya, ya, ya No, no, no Deja eso No sé por qué choqué con él Pero bueno De una u otra manera terminamos el juego Bueno, no Vamos a intentar no usar save state De hecho no voy a usar save state Si no, al final termino Queriendo borrar el El bot Así que no uso save state Uso save state nada más cuando no quiero No quiero ahorrarme la caminada Pero cuando quiero ahorrarme la caminada Al jefe, o algo así No tanto por Ahorrarme vidas Ok, otra vez aquí No vamos a cometer ese mismo error Ok, ya no hay pescado ¿Castelvania 4? No, creo que no No, no, definitivamente no está No, 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 no Ok, un screenshot de esto Creo que tienes los continuos limitados Es que voy a usar passwords Como debe ser Ahí está la imagen Ok, la pongo en pantalla Y continuamos De pasada veo cómo está el tema de los passwords Ups Que me reseteó la consola Ok Se tiene que usar el botón select para cambiar de opciones Hace mucho que no uso ese botón Ok, es corazón Corazón, corazón Corazón Este, este, este A ver, hasta dónde me regresan Pues sí me regresaron algo Vamos a pirruñarlo Vamos a pirruñarlo Ahí mandé una liga Ahí mandé una liga en el Discord Si son fanes de juegos de Worms Están, hay uno en un doll Que es el Worms Guild, algo así Por ahí lo tengo también Ah, el Contrast Shit Ok, nice Si, ese día estaba viendo un poco del gameplay del juego El Contrast ¿Estaba bien? ¿Qué te ha parecido ahora que llevas más avanzado? ¿Es difícil en dificultad o difícil en la mecánica de puzzles y similares? ¿Es la lentitud de la consola? Ok Ah, entonces necesito ver, checaro bien el juego Nada más vi Un ratillo Del gameplay que tenías Ok, ahí vamos otra vez No está tan lejos Ah, eso fue lo que sí no vi No vi ningún tipo de combate en el juego Cuando yo estaba en el gameplay Nada más vi El tema de puzzles De sombras Plataformeos Y es todo lo que vi No estuve mucho tiempo No recuerdo lo que estaba haciendo Ah, y comencé a ver el tema del Ya ves que te había dicho que Twitch movió el tema de las colecciones Y ya no se ven La estuve moviendo Me falta pasar cosas a Me falta pasar cosas a lo que es este YouTube Para tenerlo un poco más ordenado Pero lo que puse en el canal Fue como una lista de De Google De perdida Al menos ya está Aquí se ve inmediatamente lo que he jugado Y ya te lleva directamente al Por ejemplo Muramasa Ya te lleva a la colección Arcades Necesito Voy a estar jugando un poco más de arcades Para rellenar esta zona Nada más tengo ahorita el de El de Golden Axe Ya, al menos se ve Todo en una sola pantalla Ese güey soy yo Bye Ah, ese era Shantai Sí, el tema de las colecciones Es que ya no aparecen Si tú las buscas Ya no está la liga arriba Si te vas a Clips Tienes que ponerle Collection Pero las collection Ya las desparrama todas Ah, no se ve Las collection Ya no te pone Un cuadrito Y ya te muestra Tienes que hacer Un scroll Hasta el fondo A ver que hay Si tienes mucho Este Que te arrecargar Y así Sí Y ahí Voy recorriendo hacia abajo Y si tuviera más Sería imposible Ver qué es lo que tienes Overwatch Me fue bien La semana pasada Espérame, ok Sí, es un teléfono Ya es un tema No sé por qué Twitch está haciendo eso Antes estaba pusheando mucho El tema de que puedes subir videos Y que puedes Este Competir con YouTube Etcétera Pero Está escondiendo las colecciones Igual ya las Ya las volví a comenzar A pasar a YouTube Nada más para el tema De tenerlas ahí Como respaldo Otra vez Otra vez Otra vez Está limpio Está limpio Bueno, limpio en el sentido De que Creo que nada más El Cejas Me sigue Este Pero es más Por el tema De organización Porque así Es más fácil Encontrar Algún video Y también el tema De que si un día Twitch dice Sabes qué Ya no Ya no le voy a guardar Videos Ahí están Ups No quería Gracias Muere Sí, la verdad Este Yo hice nada más Un canal Para Exclusivamente Para subir los videos Como Twitch Tiene la opción Para exportar Así que realmente No tienes que hacer nada Bueno A menos que quieras tener Así que Muy bonito Editado Así En YouTube Así tienes que Bajar los videos De Twitch Y resubirlos Pero no tengo ganas De hacer eso Esto es un pochito El tema de chatting No sé Ah, maldición En Europa Hay una ley Que están Ah, maldita sea Por la cual Están votando Que es Proteger un poco más El tema de derechos De autor Y Básicamente Lo que hace esa ley En Europa Exclusivamente Es de que Si algún Twitch europeo Está streameando Un juego Es víctima Pues Twitch Se vuelve Liable Para Copyright Voy a morir Así que La gente anda Con miedo De que Twitch Va a bloquear Streams de games En Europa Ah Es el ¿Qué? ¿Es el dragoncillo? No tengo vida Para sobrevivir A este jefe Yep No tengo vida Sí El artículo 13 Exactamente En Europa Digo Aquí en Euroméxico No nos afecta Euroleón Pero Sí Es que Ese era un pollo Ah Me distraje Sí llegó ¿Verdad? Por distraer Por güey A ver Recupera vida No importa Aquí debe haber algo No Sí Europa se está poniendo Muy fuerte Con el tema Del copyright Y sí A ver A ver que termina eso La gente Está asustada Realmente Porque Este La ley Esa Bueno La iniciativa De ley Pasó Instantáneamente Aquí en México Promeden Leyes De ese tipo Para tipo Netflix Y así Pero A lo más Que quieren hacer Es poner impuestos Pero allá No Allá Twitch Tendría que Bloquear El Continuing Games Así que Sería Europa Sería Exclusivo De chatting Y Y Body Paints Necesito Un pollo Ahí está Ahí está No traigo Un poco especial Alright Mi técnica Para pasar A vez jefes Es simple Spamearlos Oh wait Regularmente Funciona Pinturillo Europa 100% Pinturillo Streams Está bien Ese gameplay De Pinturillo Notificaciones Por todos lados Perdón Sabía que iba a haber algo ahí Tinturillo Speedrun Esas son las Se doblan Si Van a saltar En esas plataformas Verdes Y Ok No es Uno puede destruirlas, los huesitos que te lanzan. ¿Qué? ¿Entonces cómo voy a hacer eso?